Hola chavos, ¿cómo están? Les hablo de nuevo, amigo Easy, y el pequeño video de hoy es de un jueguito que tengo ahí, este es un indie, Kung Fu Strike, y ya tenía tiempo que lo tenía ahí agregado a mi tienda de Steam, pero he decidido hacer una playlist de mi canal para juegos de pelea que me gustan bastante, pero pues a veces por falta de tiempo, por estar jugando los juegos más nuevos, no los toca uno, este me parece que me venía, me lo compré en algún pack que venía con varias keys, de ahí pues es sencillo el juego, es más que nada como un beat'em up, en el que pues aquí son como hordas y hordas de otros monitos, y pues ahí, si pueden ver, no le, apenas estaba agarrándole la onda, tenía tiempo, hace más, casi un año que lo compré, lo jugué un rato, pero lo dejé ahí, y pues bueno, estaré subiendo en el canal, como les digo, un playlist donde voy a poner de Stray Fighter, King of Fighters, otros juegos de pelea, que pues que algo, para poner algo de variedad al canal pues, entonces este, este es, este es uno de los, de los, de esos videos, que voy a poner esa playlist, o si tenías curiosidad y lo ves por ahí, que te lo, que está el juego barato, casi, casi que te lo regalan, y, y tenías una curiosidad de que tipo de juego es, pues que bueno que llegaste aquí, y si te gusta el video, ya sabes, regalarme un like, y, y si quieres suscribirte para más videos, ahí los dejo con el resto del gameplay, que es un juego sencillito, pero pues está bien para, para distraerse un rato de, de, de los juegos de siempre, de los juegos triple A, y, y pues este, espero les guste, y, y nos vemos en el próximo video, hasta luego. ¡Gracias! Chau!